¿Cómo están amigos? Hoy estamos viendo el partido por el ascenso a la primera final entre Melipilla y San Felipe Es un partido muy interesante ya que San Felipe terminó segundo en la tabla anual y Melipilla fue el ganador del cuadrangular que disputaron los equipos de la B Esperamos que sea un buen partido como siempre lo que queremos ver buen fútbol y buenos goles y no olviden suscribirse amigos ¡Uy! Sorprende ahí el centro de Vilches parece Era centro pero fue tiro al arco primera aproximación de San Felipe Melipilla como que está esperando a San Felipe y eso que está jugando de local ¡Ah! Le quedó Le quedó el de Melipilla Llegó Melipilla Hay una serie de rebotes y tiro al arco y todo eso Pero el último otro que estaba adelantado el de Melipilla Llegó con más de suerte en Melipilla pero adelantado ¡Ah! No sé Pero acá había un hombre de San Felipe que estaba habilitando No vi bien pero no sé ¡Ah! Es decir que este partido tiene bar Tiene bar yo lo vi bien había un jugador de San Felipe que estaba habilitando en el área chica se quedó ¡Está adelantado! ¡Está adelantado! Lo único fome de los de esto que subió Néstor los estadios los estadios son los únicos fome que teníamos al estadio de Portomón el de Ranger el de el otro era de Temuco un bonito estadio ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo San Felipe! Una muy buena jugada Salinas ¡Qué cabezazo! ¡Qué cabezazo! Se está haciendo justicia por el equipo que ha querido ir por el partido ha sido mucho mejor San Felipe tratando de ir a buscar el partido como ya dije Melipilla quedándose yo creo que está poniendo a esperar a Melipilla a Melipilla a San Felipe el contragolpe pero fue un golazo de San Felipe ¡Golazo! ¡Buen centro! ¡Buen cabezazo! ¡Rivero! ¡No Salinas! ¡Rivero! 1-0 para San Felipe el pase de Lanzini ¿Lanzini? para abrir el balón muy bueno cabezazo potente el cabezazo golazo de San Felipe que pasó cerca elevado por el porte con un tiro de Melipilla hace rato no llegaba Carreño Carreño pero muy poco que cerca pasó pero muy poco Melipilla para hacer tal cuando de local muy poquito ah quedó quedó ¿qué hubo puso de tiro de San Felipe? ah ¿por qué no le pegaste? ah era antes se la pierde San Felipe y se demoró en pegarle ¿cierto? se demoró un resto y ya lo tenían bien bien tomado los jugadores de Melipilla se le metió se le metió se le hace bien San Felipe ahora hace el segundo no se apuró mucho se apuró mucho Jimmy Cisterna pero sigue la jugada no mala desaprovechó una oportunidad a San Felipe se apuró mucho Jimmy Cisterna fue falta fue falta ahí bueno lo termina el árbitro primer tiempo lo gana San Felipe 1 a 0 creo que lo está ganando bien ya que fue mejor durante todo el partido del primer tiempo sabe que está jugando una final quiso jugar desde el primer minuto y ahí Melipilla aguantando yo creo que para jugar al contragolpe ya en el último minuto Melipilla como que se acercó más e hizo más presión al arco de San Felipe bueno amigos si te ha gustado el día hasta el momento te invito a que te suscribas y vamos por el segundo contragolpe de Melipilla se ve Melipilla si le hacen bien pues el gol se demoraron Sosa y desviado muy desviado una aproximación de Melipilla partió mejor que en el primer tiempo oh quedó solo Sosa lo achicaron bien quedó solo Sosa estaba presionando más Melipilla a San Felipe pero le quedó incómoda la pelota buena salida del portero de San Felipe para chicarlo y quedarse con el valor colazo uy la vi la vi adentro este paraguayo le pega muy bien ya le demostró el partido pasado haciéndole un golazo a Ranger yo le vi adentro se está acercando Melipilla tanto con tiro de media distancia pasó cerca igual le pega muy bien este paraguayo están cobrando una mano están pidiendo una mano los jugadores de Melipilla no se vio clara hay un un rechazo de los jugadores de San Felipe alta cierto y al caer oh mano fue mano la tocó en mano la tocó pero será oh no sé no es clara o sea en mano pero la intencionalidad es que sacó la mano cierto la están revisando en el VAR es la última 94 la van a ver en el VAR la van a ir a ver en el VAR la están revisando cabecera y después le pega la mano oh pero es que en mano que va a determinar el árbitro que termina no no fue penal no es penal se salvó se salvó San Felipe es la última jugada del partido la última del partido un tiro libre seguramente que va a ir en el área van a ir todos buscar ese cabezazo la última hemos visto varios goles en esta situación en el último minuto una falta ahí justamente que la tira en el área y sale el gol la última para Melipilla va a bombear que pasó el árbitro el árbitro el árbitro no la cansa sacar pero fue falta la plena había quedado ahí termina el partido 1-0 lo gana San Felipe el segundo tiempo fue un partido muy trabado diría yo sin llegada sin mucha llegada de hecho San Felipe no llegó ninguna vez me extrañó la actitud de San Felipe en el segundo tiempo que se dedicó más a defender el 1-0 que ir a buscar el segundo gol 1-0 un resultado que deja la llave abierta creo yo y Melipilla más ganas que fútbol ¿cierto? debido a que Melipilla se tiró atrás a defender Melipilla San Felipe se tiró atrás a defender el resultado San Felipe Melipilla llegó con llegó llegó pero no con oportunidades claras sino que con tiro de media distancia y eso se ve por lo que el partido fue trabado en el segundo tiempo creo yo bueno amigos si te gustó el video dale like comenta y suscríbete suscríbete amigos